Herido en el camino, no me encontraba, pasando un fiel amigo me encontró, ungiendo mis heridas con aceite, cargándome en su bestia me llevó. Amigo como Cristo yo no encuentro, clavado en una cruz por mí murió. Recuerdo sus favores amistosos y guardo las promesas que me dio. Levita y sacerdote allí pasaron, a estos la conciencia les faltó. Se fueron a lo largo del camino, ninguno de los dos me levantó. Amigo como Cristo yo no encuentro, clavado en una cruz por mí murió. Recuerdo sus favores amistosos y guardo las promesas que me dio. Él no pasó de largo y me dejó, a un lugar seguro me llevó. Dejando al mesonero dos cenarios, pagándole el sustento que me da. Amigo como Cristo yo no encuentro, clavado en una cruz por mí murió. Recuerdo sus favores amistosos y guardo las promesas que me dio. Cómo Cristo yo no encuentro, clavado en una cruz por mí murió. Yo sé que soy hijo, yo soy, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuán libre y gozoso soy en Cristo, no me es posible decir, Él llena de gracia mi alma, con Él es gozoso vivir, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca le puedo olvidar y silencioso no quedo, por siempre a Jesús alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro que sé la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me va a ayudar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los pieles dará. Jesús salvador en Cristo al cielo yo voy. Jesús salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. 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 Hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, acogerte promesión. Date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que te hará vivir. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador.